Desde México, el hombre del saxón, José Mi gallina siempre está cacaraqueando, con mi huevo y lo voy a cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando, con mi huevo y lo voy a cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando, con mi huevo y lo voy a cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando, con mi huevo y lo voy a cacaraqueando Mi gallina siempre está cacaraqueando, con mi huevo y lo voy a cacaraqueando Puro movimiento, picadera negra Muévete, muévete, muévete ¡Ey saludos a todo el salido gente de El Salvador! Como la goza esta noche, mire que bonito Al hombre rudis por ahí, que no se pierden nuestras fiestas Gracias por ese apoyo Gente del Peñón Eso Gente de la joya Copetillo Carpules Que disfrutan Así que Sigan bailando Sigan disfrutando De nosotros Seguimos tocando Para que sigan disfrutando A esta hora de la noche Saluditos especiales para todos ustedes Que apenas va comenzando a bailar Y nosotros Apenas vamos calentando Motores a esta hora de la noche En este 29 de enero Señores Y nos vamos con más Con esto Que suena de la siguiente manera Y dice Si, si, si No, 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 no Y dice Y dice Y dice Tengo una jaula de anseiro Para agarrarme una paloma Tengo una jaula de anseiro Para agarrarme una paloma Aunque se vaya pa'l cielo Me voy buscando su aroma Aunque se vaya pa'l cielo Me voy buscando su aroma Vuela, vuela, palomito Vuela, vuela, con cuidado Que aquí tengo tu pueblito Para quererte a mi lado Vuela, vuela, palomito Vuela, vuela, con cuidado Que aquí tengo tu pueblito Para tenerte a mi lado Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Por eso estoy inventando Un nuevo plumaje con alas Porque si no entra Porque si no entra la jaula Me la agarraré volando Porque si no entra la jaula Por eso estoy inventando Para quererte a mi lado Para quererte a mi lado Vuela, vuela, palomita Vuela, vuela, con cuidado Y aquí tengo tu pueblita Para quererte a mi lado Sigue, 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 sigue Así que Saludos a esos bailadores Que no se cansan Para todos aquellos Que les gusta Esta música Que en esta noche Seguimos tocando Sigue Sigue, siga Disfrutando Porque esto se titula, señores I am